Yo soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido, ma Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Le pongo carácter, TR1 en el marker Yo hago que lloren, que salten, a la party la parto en parte To' mis negros mejor que antes, a to' tus negros les quedas grande To' forteando por Alicante, damo' un instante, bacho Yeah, yeah, flow de negro y cobro en blanco Wey, camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los partos Mucho rapetito que se me come la movie, sona toro de reparto Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto Si una vez me caigo cuatro veces me levanto Ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto Toda Argentina esperando contrapando Siento suave, nunca hablando, uh, yeah, del barrio del tango Mamita, me pego, ni pago, ni paro, ni perro Lo pienso, lo grabo y me atrevo, si soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo, wow Ve lo que digo, yo soy un coche atrevido May, por el bajo haciendo ruido, nino, ah, bimo, oh Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más flow, flow Nier y tu blog que me conoce, lo sé Tiro las cons aunque quemo en los yes Citrueno gana, festeja las doce Yo soy del bajo, vos no sé Cuatro, 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 todos los kioscos close Cuatro, cuatro, fuma de mi mierda y, ah, ah, bullshit La mierda que dice en Napa lo me muevo por kilos Me muevo por kilos, me traje tranquilo, me traje de viaje mi estilo Si no te contesto que estabas dormido, tengo más piquete que Estados Unidos Lo que te da miedo caminan conmigo Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que era muy normal, muy aburrido, la caja a la boca y se quedó conmigo Quedo enamorada de un coche atrevido Ah, trepido, Pedro cuenta el efectivo, traje el morfis pa' mis tics Ah, ah, trepido, cannabis para mis panas y cada pista la visa pa' tu saga de kit Que soy el vocero del ghetto, me voy por el estudio y no me sale mal un estribo Si ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido Ma, y por el bajo haciendo ridos, papi ni nos vimos Por el bajo haciendo ridos, el barrio no quiere más tiros Soy el vocero del ghetto, me voy por el estudio y no me sale mal un estribo Ah, 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 ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ridos, ni nos vimos Por el bajo haciendo ridos, el barrio no quiere más tiros Tiro, T-R-1 Sueño dentro de un sueño Sueño dentro de un sueño